La sangre se cae en la mañana, llorando siglos a la voz del sol, el grito y suerte el dolor. Silencio, descanso de tu cuerpo, las piedras al viento, la roba al azar, los grillos. El de la tarde, oro que esnudo, merecerlo atrás, que apó la boya de tu noche, el oscuro acero de tu negra piel, para dormirte en la soledad. La sangre se cae en la soledad, llorando siglos a la voz del sol, el grito y suerte el dolor. La sangre se cae en la soledad, llorando siglos a la voz del sol, el grito y suerte el dolor. La sangre se cae en la soledad, cierre la voz del sol, el dolor y suerte el dolor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!